vamos a poner el 4 como 2 elevado a 2 y así tenemos dos potencias de la misma base de potencia de potencia se multiplican los exponentes 2x menos 2 para dividir dos potencias de la misma base se pone la misma base y se restan los exponentes menos haciendo esta operación nos queda o sea tomando logaritmos logaritmo de una potencia el exponente pasa adelante y se multiplica por el logaritmo de la base y ahora dejamos solo x menos 4 pasando el logaritmo de 2 a dividir y ahora ya pasando el 4 a sumar y estaría resuelto esto resulta 11,54 y ahora ya pasando el 4 a sumar y ahora ya pasando el 4 a sumar